Día 26. Suelta el celular por una hora. Del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. Eres de las personas que pasan la mayor parte del tiempo con el celular en la mano. Comes, vas al baño, realizas los quehaceres del hogar o te encuentras en reuniones familiares observando el celular. O en el peor de los casos, eres de esas personas que caminan por la calle escribiendo en su celular. Puede ser que el trabajo que desempeñes requiere el uso excesivo del celular o que tengas tus afectos lejos de ti y amerite que estés conectado o conectado permanentemente. La intención del reto de hoy no es juzgarte. Es solo hacerte preguntas para generar reflexión y hacerte que estés más presente. Hay personas que su vida gira en lo virtual. Y nada en exceso es bueno. Todo en equilibrio. El día de hoy te invito a que te des permiso de soltar como mínimo una hora el celular. Y en el mejor de los casos, el mayor laxo de tiempo que puedas durante el día. Y si además puedes desconectarte de todo lo que sea electrónico, TV, videojuegos, mejor. Y así contactar contigo, con tu ser. Chequear si te es fácil o si te resulta difícil separarte del celular por una hora. Y te sugiero que aproveches ese espacio de tiempo para ti, para leer un libro, meditar, hacer algo que tengas pendiente o simplemente no hacer nada. Mientras buscaba una imagen para colocarla en este audio, acompañar este audio con una imagen alusiva a soltar el celular, encontré mensajes. Y hay uno que me llamó la atención. Que dice, somos una generación que le sonríe más a las pantallas que a las personas. Es cierto que tenemos que ir a la par de la tecnología y que cada día podemos estar conectados, conocer otras personas, estar a la par con la tecnología. Yo estoy a favor de la tecnología, pero también del contacto con las personas. El estar presente, estar en equilibrio con lo que es nuestra vida real y nuestra vida virtual, porque existe una vida virtual. Y considero que debemos valorar la compañía, apreciar la compañía. Dedicarle el tiempo a las personas, cuántas cosas nos perdemos en el día por estar metidos en el celular. La invitación es a que se den permiso para realizarlo y aprovechar el tiempo. Eso también es amor propio. Es experimentar amor propio. Dedicarme tiempo para mí, alejado un poco de lo que son las redes sociales. Les agradezco que estén aquí y ahora realizando este reto. Este reto para experimentar amor propio. Gracias, gracias, gracias.